Una canción de amor al Pirineo, una bonita canción, preciosa canción, que escribió J.R.I.S.O.R.I. Y que la he interpretado como Andorú Baracha. Así que para los que conocen al grupo, bueno, lo que sé, pa' ellos. Venga, pa' ti también, al ultrafan de Pepi. La otra noche, mientras dormía, no te lo creas. Si es tu sueño, cosa imposible, me ha compado. Venga, pa' los pantalos, que vivo yo, como un perro. Venga, pa' los pantalos, que vivo yo, como un perro. Venga, pa' los pantalos, que vivo yo, como un perro. Venga, pa' los pantalos, que vivo yo, como un perro. Venga, pa' los pantalos, que vivo yo, como un perro. que nos llegando al puerto de Montrevor Llegan los vallos a cantilados mirando al mar Viento empobre en las traineras de Vizcabue Viento empobre en las playas de Choynazón Poner las nikus aún hablen lenguas por decir prima esa hora de vuelo Demeclame de artista inca recallentidad Llegan de suena ausilia alemanes tomando un sol Ahí sí cantós Y dar las penas de sal, las pruebas a navegar, cambiar la lucha de tierra firme que da un favor. Surcar los mares de la derrota que no llegó, que no llegó. A la tierra que guarda el cuento de nuestro amor. A la tierra que guarda el cuento de nuestro amor. Y dar las penas de sal, las penas de sal, las penas de sal. Y dar las penas de sal, las penas de sal. Y dar las penas de sal, las penas de sal. Y dar las penas de sal, las penas de sal, las penas de sal, las penas de sal. Cambiar la noche de tierra firme que naufragó Surcar los mares de la derrota que no llegó, que no llegó Salvar la tierra que guarda el cuento de nuestro amor Salvar la tierra que guarda el cuento de nuestro amor Salvar la tierra que guarda el cuento de nuestro amor